Alex Navajas, ¿qué tal Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos conociendo cada vez más detalles de la ley CELA, la nueva ley de educación. ¿Qué opinión te merece el tratamiento que esta nueva ley le da, por ejemplo, a la educación en materia de religión? Bueno, pues ya hemos visto la ministra o la exministra CELA, ahora embajadora de España ante la Santa Sede, que la verdad es que esta gente tiene un humor un tanto macabro, ¿no? Es decir, una persona que está intentando estrangular a la educación, concertar a la educación religiosa, lo cual es una cosa terrorífica. Es decir, estamos hablando de gente que no sabe convivir con libertad, que no respeta la iniciativa privada, que no respeta absolutamente nada de nada, que por supuesto quiere utilizar la educación pública, que más que pública es una educación estatal, para el adoctrinamiento de los jóvenes. Sobre el tema del tratamiento de la religión, como lo propone la ley CELA, me parece muy interesante el otro día un cada vez más conocido bloguero e influencer, Roberto Vaquero, comunista, además él se define claramente como tal, marxista, etcétera, etcétera. Tenía un vídeo muy interesante donde él arremete contra toda la izquierda patria, porque le parece que es parte del sistema y del establishment y que se han dedicado a todo tipo de postulados, excepto a los que ha defendido la izquierda habitualmente. Y él decía, insisto, el comunista, él decía que le parecía inexplicable, dice, llevamos toda la vida luchando para sacar la religión católica de la escuela y ahora somos firmes partidarios de introducir la islámica. Dice, bueno, pero es que es una absoluta contradicción. Y lo decía de nuevo una persona absolutamente de izquierdas, pero que se da cuenta de la contradicción. Es decir, oye, si tú en conciencia estás luchando, porque ideológicamente crees que debe ser así, para sacar la religión católica de la escuela, o sea, ¿tu problema cuál es? ¿Con la religión católica o con todo tipo de religiones? Cuando se está diciendo que la escuela no debe adoctrinar, cuando nos repiten tanto ese mantra, ¿lo aplica solo a la enseñanza de la religión católica o a todo tipo de educación religiosa? Entonces, claro, al final, uno cuando ve este tipo de incongruencias, pues se da cuenta de que lo que el Estado, y en este caso el gobierno socialista, lo que quiere desde hace décadas además, es arrinconar a la educación religiosa en España, porque sabe que es de una inmensa importancia y porque además, en cierto modo, quiere coartar la libertad de los padres para que puedan elegir el centro educativo que les dé la gana, que les dé la gana, porque para eso son los padres, para sus hijos. Quieren quitar ese derecho. Según los datos más actualizados, actualmente en España, el 60% de los alumnos cursa la asignatura de religión y el porcentaje más alto se da en los centros concertados, llegando al 90%. ¿Quizá de ahí esa ánima adversión que tiene la ley también contra los centros concertados? Ah, bueno, evidentemente, evidentemente. Además, quiero decir, nos hablan mucho de la enseñanza pública, que yo insisto, creo que más que enseñanza pública es enseñanza estatal, y que creo que es una cosa que, por supuesto, cualquier Estado moderno tiene que tener, tiene que tener educación pública, pero también el Estado, si no quiere tener tintes totalitarios, lo que debe hacer es permitir que haya iniciativa privada. Y dentro de la iniciativa privada, yo creo que puede haber iniciativas de todo tipo muy interesantes, no solo religiosas o no solo católicas, como nuestro país, pues porque ha sido la tradición desde hace siglos, sino, bueno, pues nada igual, sea una enseñanza absolutamente laica, o judía, o musulmana, o cada uno que haga con su ideario lo que le parezca más conveniente, ¿no? Pero es verdad que esa alergia que muestran siempre los gobiernos socialistas, históricamente en España, ya desde Felipe González, donde tendieron esa primera trampa de los conciertos, no olvidemos que antes las escuelas de curas y de monjas, bueno, pues eran privadas y se mantenían con las cuotas de sus familias. En el momento en que se introduce el concierto, y yo creo que es una trampa en la que caen los colegios religiosos en los años 80, es el Estado quien empieza a mandar en esas escuelas. No oficialmente, pero sí de facto. Oye, si quieres recibir la subvención, tienes que hacer esto, y tienes que quitar esto otro, y aquí tienes que permitir esto y permitir esto otro. Y al final, claro, lo que ha pasado es que la escuela católica se ha visto en gran medida completamente desarbolada, ¿no? Y es una pena, es una pena porque estamos hablando de que más de 5.000 escuelas de titularidad de la Iglesia católica, cada vez menguando más, también es verdad, porque evidentemente la crisis de los religiosos afecta muy especialmente a la enseñanza católica, y bueno, pues eso evidentemente para un gobierno socialista es lo mejor que puede pasar, claro. Analizando los datos, vemos que la media de alumnos que en los colegios privados pide asignatura de religión es del 75%, pero hemos echado un vistazo a los centros públicos y vemos que la media es de un 48%, es decir, a pesar de los intentos del gobierno, casi la mitad de los que va a un colegio público también piden religión. Quizá de ahí esta nueva vuelta de tuerca para conseguir que baje ese porcentaje. Van a hacer todo lo posible y lo imposible. Ya lo hemos visto con anterioridad cuando los gobiernos socialistas de turno hacían ideas tan peregrinas como elegir entre educación católica o recreo. Hombre, pues quiero decir, en fin, para un niño de 10 años o de 12 o de 15, me da igual, pues evidentemente es jugar con absoluta desventaja, ¿no? Es clarísimo, o sea, además yo creo que vivimos en, tenemos, padecemos una de las izquierdas más reaccionarias y más totalitarias de toda la Unión Europea y no tienen el más mínimo respeto por los sentimientos religiosos y lo demuestran continuamente y además crean todo tipo de conflictos artificiales de que si no es una enseñanza científica que fuera la región de las aulas, que no es mal, todo este tipo de, todo este tipo de mantras que son absolutamente falsos y de nuevo, que el problema no es, como dicen algunos que le quitan el poder a la Iglesia Católica, no, no, el poder se lo quitan a los padres porque efectivamente, a ver, el 48% como acabas de decir, Javier, de los padres que eligen religión para sus hijos lo eligen los padres, de nuevo, no lo elige el cura ni lo elige nadie, es más, por ejemplo, el porcentaje de alumnos, padres de alumnos que eligen la religión para sus hijos es muy superior, por ejemplo, al de los católicos practicantes en España, los católicos practicantes están en torno al 15-18% que van a misa todos los domingos y aquí estamos hablando de que más de un, de casi un 50% de padres eligen religión para sus hijos, es decir, que aunque ellos personalmente no sean practicantes por el motivo que sea, que es un tema absolutamente personal, quieren que sus hijos vayan a religión, por lo que sea, bueno, pues respetemos la decisión de los padres, la autonomía de los padres para educar a sus hijos como les dé la gana, pero eso de la libertad pues ya sabemos que al gobierno socialista no es algo que le guste, ciertamente. Pues efectivamente va contra las libertades y eso por no hablar de que se puede aprobar con suspensos o que no hay que estudiar la historia de España o montones de cosas, ¿no? Pequeños detalles, pequeños detalles sin importancia apenas. Que apenas juegan con el futuro de nuestros hijos que la educación es fundamental para el futuro de una nación. Alex Navajas, periodista, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Gracias y feliz Semana Santa a todos. Feliz Semana Santa. Don Fernando. Bueno, es evidente, ¿no? De todas estas cosas que estamos hablando totalmente de acuerdo, pero es que además también va contra la educación especial. Es que, es que llega...